La temporada de huracanes aún no ha terminado, ya que según la Comisión Nacional de Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, todavía se esperan 22 ciclones tropicales en el Océano Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, no todos se convertirán en huracanes ni impactarán directamente en México. La temporada comenzó el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, extendiéndose hasta el 30 de noviembre, aunque es posible que los fenómenos se presenten fuera de estas fechas. Para este año se pronostican entre 15 y 18 ciclones en el Pacífico, de los cuales algunos llegarán a ser huracanes de alta categoría. En el Atlántico se estiman entre 20 y 23 ciclones, con varios de ellos alcanzando la categoría de huracán 3, 4 o 5 en la escala Zafir-Simpson. México recibe un promedio de 4 a 5 ciclones al año, pero es imposible predecir con tal exactitud cuándo y dónde se impactarán. La Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales subrayan la importancia de estar preparados y seguir las recomendaciones de las autoridades para reducir los riesgos de estos fenómenos.